¡Hola a todos! Cuando llega la época de la calabaza nos ponemos creativos y se nos ha ocurrido esta súper receta tan original e innovadora. Dados de calabaza rellenos. Quédate con nosotros y te contamos cómo se preparan. Vamos a necesitar calabaza, mozzarella, sésamo, miel, maíz, aceite, pimienta negra, ajo en polvo, comino, cayena, sal, pollo o calabacín. La temporada de calabazas es de abril a noviembre, aunque a veces también podemos disfrutar de ellas en marzo y diciembre. Lo que hemos hecho ha sido cortar una rodaja de 6 centímetros de grosor. Ahora vamos a sacar cubos o dados que nos queden cuadrados. Quitamos la parte interior de la semilla y cortamos la cáscara. ¿Veis que nos queda un cubo casi perfecto? Así que haremos lo mismo para sacar 8 dados en total. ¡Cuidado no cortarnos! Y aquí tenemos los 8 cubos de calabaza. Como veis hay algunos sobrantes que utilizaremos para hacer el sofrito que irá dentro de nuestros cubos. Cortamos la calabaza en trozos muy pequeños. Cuando luego lo sofriamos a la sartén quedará una textura melosa con la que luego rellenaremos los cubos que junto con el resto de ingredientes quedarán perfectos. Y haremos lo mismo con el pollo. Como os hemos comentado los ingredientes, esta receta puede ser vegana perfectamente si sustituyes el pollo por calabacín o cualquier otro vegetal que tengas a mano. El resultado es similar y os quedará sabrosísimo. Calentamos el fuego y usamos una sartén a temperatura media alta. Echamos un poquito de aceite de oliva y vamos a ir poniendo nuestros cubos de calabaza. Los vamos a dorar todos levemente a modo de sellado para que no pierda los jugos cuando los metamos en el horno. Queda bonito, ¿verdad? Vamos a ir dorando cada lado más o menos hasta que tengan este tono. Y así haremos con los 6 lados de cada cubo, procurando que no se queme. Añadiremos sal. En un plato vacío vamos a echar miel que se extienda por toda la superficie y a continuación vamos a ir empapando los lados de calabaza con ella por todas sus caras. Este es un doble truco para que cuando vayamos al horno no se quemen y además la capa de fuera con la miel quede caramelizada con un toque dulce. Dejamos que se impregne todo bien con la miel. Ahora vamos a espolvorear unas semillas de sésamo por todos los lados. Un semi rebozado que dará un toque más apetitoso a la presentación. ¿Sabías que el sésamo contiene fitoesteroles? Son unas sustancias procedentes de las plantas que contribuyen a reducir el colesterol. Colocamos las piezas en la bandeja del horno sobre un papel vegetal y nos vamos al horno para darle un golpe de calor durante 20 minutos a 180 grados. La carne de la calabaza es dura y necesita bastante tiempo para cocinarse. Mientras tenemos los cubos de calabaza en el horno volvemos al fuego. Utilizamos la misma sartén, echamos un chorrito generoso de aceite de oliva. Cuando esté caliente vamos a empezar echando la calabaza. Cuando notemos que esté cocinada y blandita la ponemos a un lado de la sartén y añadimos el pollo que lo hemos cortado en trocitos muy pequeños. Dejamos que se dore también. Añadimos un chorrito de aceite si vemos que se queda seco. Cuando la calabaza y el pollo estén dorados es el momento de añadir el maíz. Ya veréis qué colorida queda esta receta. Y vamos a echar todas las espejas. Todas. 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 La pimienta en grano. El ajo granulado. El comino. Cuidado no pasarse porque da mucho sabor. Y un poquito de pimienta cayera. Guindilla ya molida. Un poquito. Y ya la sal. Removemos bien. Mmm que de olores. Un ajito mate. Tendremos que tenerlo bastante tiempo. Podemos tapar con algo. No tenemos nada de tamaño. A su propia esta. Tapamos y cocinamos durante 10 minutos. ¿Recordáis esa miel que sobró con sésamo? Pues también la añadimos. Alegría. Alegría santísima. Vamos a hacer a una. Este relleno está quedando riquísimo. Pero hemos pensado y no lo teníamos previsto. A añadir un ingrediente que le va a dar untuosidad a la mezcla. Hablamos de quesito crema. Vamos a echar así un par de cucharaditas. Un poquito más. Y vamos a darle bien de vuelta a la mezcla. Bajaremos el fuego bastante. Prácticamente hasta quitarlo. Es momento de retirarlo de la jarten. Mmm. Es un relleno exquisito. Mirad que pinta tiene esto. Mmm. Huele genial. ¡Qué rico! Pasados 20 minutos sacamos los dados del horno que estarán blanditos, pero con una textura consistente. Así que con cuidado, con la ayuda de unas pinzas de cocinar y un pelapatatas, vamos a cavar unos agujeros para vaciar el interior de los cubos. Lo vamos sacando con cuidado y repetimos esta operación en todos los dados. A continuación, vamos a rellenar esos agujeros con la mezcla que sacamos de la sartén. La idea de echarle queso ha sido genial porque actúa de pegamento y hará que el relleno se asiente mejor. Procuramos llegar al fondo de cada dado para que luego esté bien relleno cuando le peguemos un mordisco. Mmm. Esto va a estar jugoso y delicioso. Nos podemos ayudar de otra cuchara si os resulta más fácil para empujar la masa. Lo coronamos con queso mozzarella por encima y nos vamos al horno a gratinar. Nada. 10 minutos. Golpe de calor que quede el queso fundido y se derrita por encima y lo sacamos. Y aquí tenemos nuestros cubos de calabaza recién salidos del horno. Y esta es nuestra presentación. Ramita de romero. Y aquí lo tenemos. Cubos perfectos y riquísimos. Espectaculares. Cubos de calabaza. Oh, no, no, no. ¿Qué hace eso ahí arriba? Eso queda fatal. No, no, ahí arriba. Uy, por favor. Por favor, Blanca. Por favor, creo que está así. Venga. No sé. Vamos a probar lo que es lo importante. Mmm, increíble. No sé si os habrá gustado la receta, pero os habréis reído un montón. Dadnos dedito para arriba y compartid este vídeo. ¡Hasta pronto! No sé si os habrá gustado la receta.